Hola. Al final no he podido comprar, ¿vale? Que lo hacemos de 20 huevos al mar. Vale. ¿20 huevos? ¿En serio hacéis comprado de 20 huevos? Que no, que es porque he ido a buscar a mi madre. ¿Estáis grabando? Sí. ¿Quieres entrar? Pero no pasa nada. ¿Vamos a quitar el pelo rosa? Sí, qué depresión. ¿Por qué? Porque estoy rara. Está normal, porque estamos como una persona normal. Yo soy como una monja. Yo soy como una monja, dice. Yum, 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 yum. 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I'm your fantasy. ¡Pum, pum! ¡Hola, chingus! ¿Cómo estáis? Otra vez estamos aquí en casa de la Taizu. Y nada, ¿qué hemos venido a ver? Obviamente, si estamos en mi espacio, pues hemos venido a ver... I'm your fantasy. A uno de mis grupos. Es verdad, se ha hecho una sudadera, ¿veis? Como sabéis, nosotros nos hacemos nuestro propio merchán. Se ha hecho una sudadera brillante. De atrás pone Just Be Choiceful. Porque es de ahí... JBJ. JBJ. Pues eso. Y vamos a ver el combate. Sí. Que se llama True Colors. True Colors, se llama Dalgo. La canción se llama My Flower. Dalgo, pero Dalgo es True Colors. Y hay muchas colores dentro de este video. Sí. Es así. Lo sabemos, porque ya hemos visto los tisers. Y claro que son muy coloridos. Y da un poco de miedo. Longar es azul. Y tejiones amarillo. Da un poco de miedo. Porque era en plan... Demasiado color. Cute concept. Y yo pues como que no. Entonces... Pero... Vale, tenemos aquí dilema con el Pinaf. También. Bueno, sí. Es que ese grupo es muy complicado. Sí. ¿Por qué? Porque a mí me gusta, no, tejiones. Pero luego está ahí Donggan. A la hecha. Que ya sabéis, si visteis la reacción que estaba por aquí de Fantasy, que era Malditos Magnés. Pues... Malditos Magnés. Pues seguimos igual con los Malditos Magnés. Es que... Mira, eh. Porque yo no me quiero poner así. Pero es que Kenta... ¿Kenta? Es que Kenta... Es cute. Pero luego se le va... Y es bipolar. No es cute. Precisamente. La dualidad. Se convierte en un fucker. Sí. Entonces tú, Kenta, ¿dónde vas? Con esa juventud... Así. No. No. No, pero bueno. Pero Kenta es de los mayores aún. ¿Sabes? Porque es el segundo. Es que es Hyunbin. ¿Pero Hyunbin? O sea, Hyunbin... O sea, yo con todo el punto que he hablado, todos Hyunbin me hace desde este videoclip. ¿En serio? Sí. Todos serán en plan... No, yo estoy entre este y este... Pues ya no. Ya todas están por Hyunbin. Hostia, pues qué miedo, ¿no? Claro, yo no tengo miedo, ¿sabes? Porque yo tengo a Donggan y a Hyunbin. ¿Sabes? Es como... ¿Quién me ha dado la batalla? No puede ser. No puede ser que Donggan... No, ¿no? O sea, Donggan tiene que estar... Seguramente también. Pero Hyunbin ha sido como... ¡Pua! Y además es que en todo el álbum, ¿no? En todo el álbum. En todas las canciones y sus raps eran como... Pero si este niño no sabía cantar, no sabía bailar, no sabía rapear. No sabía hacer nada. Si estaba ahí y lloraba solo. Ni dormir. Ya está. Pues no. Pues ahora rapea y baila. Que lo sepáis. Y compone. O sea, las canciones todas... Todo el álbum... Todos los raps son suyos. O sea... Flipas. Y es actora además también. Modelo, actor, cantante... O sea, es que... ¿Qué más queréis? Tiene una serie en Netflix con... Sí, bueno, Netflix España no está. Bueno, de igual. Idos al Netflix. Pero bueno, está en... En... En Ramonais. Está en YouTube. Así que nada. Vamos a ver... A desvelar el misterio de a ver qué es lo que hace Hyunbin Tan aquí impresionante. Pues se nos muere la tessura. Ahora, vamos a ver ya. El enví de JDJ. My Flower. Gocha. Sí. Cha. De momento aquí hay una butterfly. Hay una butterfly con muchos objetos. Sí. Vale, empezamos. Pues es muy bonito. ¡Donga! Y esta voz de Hyunbin ahí esconde... Es que esta parte blanca me recuerda a Fantasy igual. Como que le han añadido colores a Fantas y o algo, ¿no? ¿Ves? ¿Ves qué hace que está poniendo esas caras? Tío, cuando es el tapo aquí ¡Qué genial, tío! Nos hemos quedado así, en plan ¿Se lo ha visto en la barriguita, Quinta? Es que Quinta está tan guapa ¿Esa que lleva en la raja? ¡Hola! Es mi favorito, por si no se ha dado cuenta ¡Ay, Quinta! Tío, tío, tío ¡Oh! ¡Oh, qué movimiento de caderas ahí, eh! ¡Hola, hola, hola! Esto es por la noche, cuando se desmadran, ¿sabes? Y Don Gantt no me echó natura aquí, ¿no? Sí, sí Pepe ¿Pepe? Pepe ¡Ostia! Tío, ¿por qué le ponen las lentillas? Tío, el movimiento de chica ¡Venga! ¡Qué le sobra la pata! ¡Ostia! Esto es el teaser de Prodius ¡Qué guapo, tío! ¡Ay, mi guapo, por favor! ¡No, no, no hay coxillía! Es que lo de Don Gantt parece que el de la pintura se le haya caído en el pelo, ¿sabes? Uy, digo que empieza lo hard Madre mía, tío, por favor ¡Ay, qué sonrisa! ¡Ay, este otro qué! ¡Tío, es que Quenta no se puede ni aguantar! ¡Quenta es precioso! Este tipo de bebé, de cara, de niño ¡Ay! ¡Tío, mira! ¡El top de la top de la top de la mía! ¡Qué guapo, tío! ¿Pero dónde van con esas caras, tío? ¡Qué bonito, tío! ¡Tío, por favor, que quie todo! ¿Ves? Pero yo quiero la parte hard Esto es por la noche, cuando se van de fiesta Con el crown ¡Venga, va! ¡Venga, venga! ¡Dale! ¡Don Gantt, tío! Con la mirada ahí, ¿ves? Ahí le ha cambiado la cara Cuando están en la oscuridad, les cambia ¡Buah! Y ya está, ¿no? ¡Hala! Y se van tan tranquilos Sí, así, venga ¿Por qué? Porque ya te han matado y han dicho poca, ¿eh? No, que se quede ¡Tío, tío, tío! ¡Vora un montón! Y empiezan ahí con el ¡Tan, tan, tan! Sí, te voy a hacer un pastel de Lino en cambio, tío No, pero no es lo mismo que el Wwee No, el Wwee, no es el Wwee, pero es que con las manos así Ya me hacía Es un concept cute que engaña Tiene dos caras Tenéis que mirarlo con cuidado Porque después os lleva esa sorpresa Sí Muchos colores, muchos colores Muy ¡Ay, happy power! ¡Mentira! ¡Mentira! Le ponemos la luz de discoteca y aquí nos volvemos todos locos, ¿eh? En la oscuridad... En la oscuridad pasan cosas. Pero eso que estoy muy contenta. Yo no sé ya, no sé qué hacer con mi vida. Yo no sé quién es Biaz, quién no es Biaz, quién no sé. No sé, no sé. No sé, pero si después de esto no tienen una extensión del contrato. Ya, tío, podría ser, pero claro, como... Aunque claro, en realidad sí que podrían ampliarlo, porque como... Seguramente Timoteo acaba en The Unit. Y el otro también. No, tío, pero me gusta más o menos. A mí también. Pero de acuerdo. Seguro que acaban en The Unit. Igualmente Hot Shot tampoco va a hacer nada. Es que es el único grupo, porque Top Dog realmente... No, va a hacer nada igualmente. Exactamente, aunque vuelva, van a seguir siendo los cinco. O sea, el Sangue no creo que esté dentro de los cinco. O sea, serían seis. Pero no creo. Entonces, podrían ampliarlo indefinidamente. Estaría bien. Pero ya y Biaz lo han creado los fans, tío, o sea, ¿sabes? Obviamente, pues sí, pues sí. Si Hot Shot al final no entran en The Unit, que yo creo que va a entrar a... Si no uno, los dos, o sea, si no los dos, uno de ellos sí. Pues que cojan y digan, pues mira... O tengo que me quede en JVJ y ya vuelve. JVJ que sea indefinido de eso. Porque igualmente, es que aunque no entre, Sungún todavía le queda un año de contrato. Sungún está en Guanajuá. Verdad. Entonces, por lo menos, hasta diciembre del año que viene, pueden alargarlo. Un año. Tampoco estoy pidiendo ya mucho. Ya que no pido el año. ¿Pero hasta cuándo tienen? Tienen siete meses, llevan tres. Se me quedan cuatro. Joder, pero si este Comba... Tío, no, 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 quites. Si este Comba... ¿Qué va a hacer con un gato, tío? ¿Dentro hay dos gatos? ¿No me puedes quitar a un gato? Pues no, otra vez, no va a bailar en la calle. ¡No, tío! No, pero con... O sea, ya la empresa dijo que si en este Comba recibiría apoyo y la gente realmente quería que se hablaría con la extensión del contrato. ¡Apoyadlos! Así que ya sabéis. Apoyadles. Y eso... Pero no sé, o sea, es que el álbum entero es una pasada. O sea, es que me gustan todas las canciones. Y esto no lo había escuchado. Y el vídeo es que salen todos tan guapos y es todo tan... color full y todo tan tan... A ver, la canción de True Coros me gusta. Sí, yo pensaba que era como una intro iba a ser en plan una intro cortita y es la que me apura a hacer la canción. Tío, está chula, me me gusta. Y luego está la balada que... Pero esta, esta mola, tío, tengo que verlo, ¿sabes? Y no sé, tío... Es una mierda, es una mierda seguir a grupos con fecha de caducidad. No nos pueden hacer esto en realidad que es un sufrimiento innecesario. Tío, pero es que entramos en otras porque queremos. No, 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 no. A ver, no, no. Pero en los grupos no entras porque quieres. Esto es como con Harry Potter. Te eligen ellos a ti. Como la elección del día. No lo eliges tú, te eligen ellos a ti. Es lo mismo para los grupos. Los acabas estaneando, quieras o no. Mira yo con Seventies y mira tú con Infinite. Nadie se esperaba esto. Y vamos a lo profundo. Pues sí, salpo poco. Y nada, pues ya está. Quienes os ha gustado mucho el CD, escuchad el CD entero porque es tope de chulo. O sea, aunque lo veáis así muy colorido, no es para nada como te lo esperas el CD. Las cárceles son profundas, como nos gustan a nosotras, niñas y eso, pero hay alguna también subidita chula. Sí. Y nada, y pues nosotras volveremos ya y volveremos en el plan que me dará algo, volveremos, que me dará algo la semana que viene. Sí, o sea... ¿Con quién? Mira, este. Pero hay que decirlo, en todos los vídeos tenemos que hablar de ellos. Esto es tradición. Pues sí, si habéis visto nuestros vídeos normalmente, no así, solo esporádicamente, porque mira, la mayoría de ellos hacemos alguna referencia a los hijos de puta que es YG, que es pobrecito Icon, a ver si se van con Sungri, o ahora con Shai, o nos quejamos en general de la YG por el trato Icon y que si hay con este, que si hay con lo otro. ¡Hola! Pues entonces ya... ¡Vamos a la que viene tenemos! ¡Icon Kumba! Así que nada, pues vendremos a grabar. Hombre, obviamente, vendremos a grabar, claro. A ver si no me muero en el intento, porque Ginani, ¿sabéis que Ginani está de rubito? ¡Es yo más guapo! Y nada, pues eso. Entonces, pues nada, que vendremos la semana que viene a la ciudad de Alaraico. Sí, por fin. Por fin. Después de medio año. Después de medio año, después... ¿Cómo vas? Mira, lo mato, eh. Lo mato. Algo allí, ¿eh? Pero bueno, esto, que nos veremos la semana que viene. Sí. El día 25 de enero. Sí. La verdad es que está emocionada. Sí. Es porque el 25 de enero. ¿Y qué pasa el 25 de enero? Ah, pues ya lo sabréis. Y nada, lo dejamos aquí. Que nos ha gustado mucho, que le deis mucho amor a JVJ, que... JVJ, con su cochillao. Y que nos deis amor a nosotros, si queréis que también es gratis y nos hace ilusión. Sí. Salgan me gusta, salgan los comentarios, suscribíos, dadle a la campanita y nos vemos la semana que viene. ¡Niung! ¡Chao, pescaos! ¡Bling, bling! ¡Niung! ¡Niung! ¡Suscríbete al canal!